Puedes conseguirlo. Madre mía, qué mensaje más bonito he sentido en este momento que me he puesto aquí para canalizar que quería hacerte llegar el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es el gran protector, es el que es como Dios. Es el Arcángel que activa en ti el poder, la fe y la voluntad. La energía del Arcángel Miguel es tan protectora, tan poderosa, invócalo siempre que te sientas en peligro. Cuando sientas que hay alguien que puede haber tenido alguna intención de baja energía para ti, invócalo para que limpie energéticamente tu hogar, tu negocio y a ti misma, y a ti misma. Mi nombre es Libertad Castro Cane y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero primero quiero darte las gracias, gracias por tu aportación diaria tan generosa, gracias. Quiero darte las gracias por ser parte de esta familia, por compartir siempre este contenido en tus redes sociales, en tu grupo y sobre todo gracias por tu amor y tu luz. Y a ti, si no eres parte de esta familia sagrada, quiero invitarte a que te una a nosotros. Todas las personas que formáis parte de esta familia cada día, estáis en mi corazón, en mis sanaciones y en mis bendiciones. Y cuando necesites una oración especial, házmelo saber, porque ahí vas a estar, en el centro de los Arcángeles, recibiendo su energía de Arcángeles Reiki. Si lo que quieres es ser maestra de nuestro método único de Arcángeles Reiki, ponte en contacto conmigo y te haré llegar el enlace para que te puedas unir. Ahora, acómódate. Para recibir al Arcángel Miguel. Te merece vivir esta experiencia muy cómoda, sin prisa y quédate hasta el final. Abre tu mente y tu corazón. Cierra tus ojos. Conéctate a tu respiración. Y respira al Arcángel Miguel. Sin inocencia, sin fe, sin confianza, no existiría nada. Todo lo que el hombre ha creado en el planeta, lo ha creado porque ha creído, ha confiado y se ha puesto en movimiento. Si miras alrededor, verás cómo puedes contemplar creaciones impresionantes. Catedrales, monumentos, las pirámides, tantas y tantas cosas que parecían imposibles de crear. Y alguien creyó y creó con las infinitas posibilidades que la divinidad pone en manos de los que tienen el valor de creer para poder crear. Tú también puedes conseguirlo. Tú puedes conseguir manifestar eso que deseas. Pero no lo puedes conseguir desde la carencia, desde la tristeza, desde la desesperación, desde la necesidad. Tú puedes conseguirlo, como has conseguido tantas y tantas cosas. Pero has de conectarte a tu poder de creer, a tu fe infinita, a tu confianza y a esa gran capacidad de manifestar. Manifestar, manifestar es hacer magia. Y hacer magia es elevarte a un plano de conciencia de energía más elevada. Todo está ahí para ti. Todo está creado. Solo tienes que convertirte en una persona diferente. Ya sé que escuchas muchos mensajes. Ya sé que intentas hacer todo lo que sabes, todo lo que puedes. Y estás ahí con un gran esfuerzo para conseguirlo. Pero es que no funciona así. Tienes que transformarte y convertirte en eso. En eso que deseas. En eso que anhelas. Y tienes que comenzar a moverte en la dirección correcta. En la dirección donde se encuentra ese deseo. Esa materialización que te está esperando. Cuando tú deseas algo, es porque ese algo ha vibrado en tu energía y también te desea a ti. Pero te voy a decir mucho más. Cuando tú tienes un deseo, cuando materializas ese deseo, cuando te conviertes en otra persona más avanzada, más evolucionada, todo el planeta evoluciona contigo. Todo el multiverso evoluciona a través de ti. Pero no te lo tomes como una carga, como una obligación. Réndete al proceso. De que todo se haga presente. De manera perfecta. En el momento perfecto. Con facilidad, felicidad, gozo y gloria. Sí, puedes conseguirlo de esa manera. Pero has de cambiar hábitos. Tu manera de pensar. Tu manera de hablar. Lo que haces cada día. Hay algo que has de hacer diferente. Para que algo diferente llegue a ti. Ya sé que esto también lo sabes. Pero te cuesta tanto, tanto trabajo cambiar de hábitos. Y es sólo eso. Es un cambio de frecuencia. Para que se produzca un cambio de vibración. Y para que ese cambio te ayude a trascender los límites que te impedían materializar todo aquello que deseas. Pero mucho cuidado. No te mantengas expectante con expectativas buscando mil maneras de hacerlo. fluye con la vida. Haz cambios pequeños pero que son grandes para ti. Pero sobre todo disfruta al hacerlos. Vibra alto sintiendo en tu corazón que puedes conseguirlo. Que no es imposible. Que ya está hecho por y para ti. Pero que ya tienes que comenzar a disfrutarlo como si lo tuvieras. Porque sólo así sólo así atravesarás ese muro que tú misma que tú mismo has construido conectando a la mente de que es difícil que conlleva que conlleva mucho tiempo y mucho esfuerzo si derribas ese muro si te conectas a la fe a la confianza a la ilusión y a las ganas ya estás al otro lado ya estás viviendo tu deseo y yo estoy aquí contigo porque te escucho no creas que no te escucho te escucho y quiero que me sientas muy cerquita de ti por eso estoy aquí contigo ahora te estoy abrazando con mis alas protegiéndote protegiendo tu deseo y acompañándote en este gran avance te amo mucho 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 que experiencia más hermosa es que cada día conectar con esta energía de los arcángeles siempre diferente pero siempre siempre única me siento chispeante me siento bendecida cuéntame cómo te sientes tú y qué ha cambiado en ti esta canalización te envío un gran abrazo de luz montones montones de bendiciones y besitos de colores gracias nos vemos mañana con el arcángel con fiel